hola chicos bienvenidos a mi canal para los que no me conocen mi nombre es alejandro muñez en esta oportunidad estaré hablando de un sitio muy popular llamado santuario de zameiro vamos a abrir una nueva sección para los que quieran conocer un turismo hecho en braga chicos para conocer braga es muy importante visitar el santuario de zameiro porque es un lugar de historia y culto aparte cuenta con unas excelentes vistas de la ciudad este santuario está ubicado en la provincia de homiño y fue creado por el padre martiño antonio pereira la silva nacido en 1812 en santiago da zibadate embriagado con la belleza de la cima del monte zameiro el padre martiño pensó en implantar allí un monumento que perpetuara el triunfo de mar inmaculada y la memoria de la definición dogmática de la inmaculada concepción a partir de 1863 se eligió un pedestal posteriormente se colocaría encima una escultura de la inmaculada arrancada de un bloque de mármol por el escultor emilio carlos amatucci los caminos a zameiro ya no estarían cerrados aparece una primera capilla consagrada el 10 de agosto de 1877 mientras tanto en roma el escultor eugenio amanatín creó con maestría y arte la bella escultura de nuestra señora dos ameiros que llegó a braga en 1878 permaneciendo dos años en la iglesia del populo esta bella imagen bendecida por el papa pio llegaría a zameiro rodeada de gente y devoción el 29 de agosto de 1880 en 1883 la escultura de mármol existente fuera de la capilla se derrumbó fue dinamitada sin embargo ni siquiera eso apagó la devoción de los fieles tres años y medio después del derribo se erige un nuevo monumento con la escultura de la inmaculada al quedarse pequeña porque acudían tantos peregrinos a la virgen de zameiro que de pronto se colocaría la primera piedra del templo que ha llegado a nosotros las obras comienzan en 1890 y la cúpula no sería añadida hasta 1836 y en 1979 debido a la necesidad de aumentar el espacio se le añade la cripta subterránea en ella reposan los restos del padre martino el templo está rodeado además por un parque con fuente edificios de apoyo al santuario y la casa de las estampas además cuenta con la casa del rector y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.